Como ustedes saben que tengo que vivir, pero ahora no veo pocos días. Esta es una historia tocante en un hende, que esta va a ir a casa, net, de un fin a aquí. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Vale a ir a casa? 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 ¿Aplí? ¡No, dame si vos no quiero! ¡Vale a la marrón! ¡No, cortame! ¡Dame, caro, dame! ¿Vale a querer? ¡No, me arroba! Ok, entonces, ¿sabes qué pasa? ¡Mindidala! ¡Mindidala! Aleluya. ¡Mindidala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!